¿Esta es la charola del desayuno de joven Rogelio? Sí, Leopoldina. Pero si se lo comió todo. La misma sorpresa recibí yo cuando la señora Rosa llegó con la charola. Señora. Oiga, Leopoldina, ¿por qué la señora Rosa le llevó el desayuno al joven? Por... No ande preguntando lo que no le importa, Fermina. Buenas noticias. ¿De la salvaje? ¿Qué pasó ahora? Parece que hizo buenas migas con el joven Rogelio. Ah, ¿cuánto tiempo estuvo con él en la recámara? Más de media hora. Pero eso no es lo más importante. Debe haberla pasado muy bien. Porque por primera vez en su vida el joven Rogelio se comió todo el desayuno. ¿De veras? Vamos bien. ¿No lo habrá ayudado ella? Eso sí, quién sabe. No tendría nada de particular. Ya saben cómo comen, trae el hambre atrasado. Prefiero pensar, como dice Leopoldina, que él solo se comió todo. Lo cual debe animarnos, queridita. Eso significa que ella lo estimula. Y nuestros planes caminan con pasos muy firmes. Por fin lo encuentro, don Sebas. Miren que hace rato que lo ando buscando, ¿eh? ¿Qué se te ofrece? Ay, pues, quiero platicar. ¿Conmigo? Escladín. Acostúmbrate a hablar bien. Se dice sí, ¿y ya? Pues sí, es que me cuesta retarto cambiar mis palabras. Pues tienes que aprender. A ver, tienes que aprender a ser refinada como ellos. Si no, vas a tener muchos problemas. Ya sé, está en chino, pero pues voy a hacer la lucha. Hola, don Sebas. Dime. ¿Usted sabe que esta señorita Leonela va a venir de huésped aquí? A esta casa, o así como se diga. Sí. ¿La conoces? Desde hace mucho tiempo soy amigo de la familia. Yo la he visto una sola vez. ¿Cómo es, eh? Una pesadilla. Ojalá no viniera. Ay, pues Dulcina y Candida le dicen que es agradable, que es muy fina, que... Mentira. Es meticha, criticona, malintencionada y... Y con unas ganas enormes de casarse con... ¿Con quién? ¿Con quién no se va? Con quien sea. Entonces, ¿por qué no se casa, hombre? Si está bonita, ¿no? ¿Qué sabe? A lo mejor está buscando un hombre con muchísimo dinero. Ah, pues lo tiene, ¿no? Dinero, llama dinero. Y ella debe querer tener más y más. Díse, mamá. Díse, don Seba, lo que son las cosas, ¿eh? Antes que todo el dinero del mundo, yo la verdad... No sé, yo preferiría tener un hijo. ¿Un hijo? ¿Del joven Ricardo? Claro, pues es mi marido, ¿no? No, no, muchacha, no. Espera, mejor espera. Pues sí, si ya sé que tengo que esperar a que Dios me lo mande. Ojalá y no te lo mate todavía. ¿Por qué no, don Seba? ¿Por qué? Bueno, no, no. Por nada, no. Porque me imagino que todavía no estás preparada para cuidar a un bebé. Ay, no, no, pues eso sí que no. Estoy segura que eso lo aprenden seguidita. Y además yo no pienso como usted, don Seba. Yo la verdad sí quiero que Dios me mande muy pronto a mi primer hijo. ¿Quién sabe? A lo mejor yo hasta me lo mando. ¿Ya te vas a la universidad? Sí. ¿Desayunaste? Hace una hora. Ay, ¿cómo eres? ¿Por qué no me dijiste para desayunar contigo? Estaba rendida y me dio lástima despertarte. No, estará ni modo, me voy a tener que desayunar sola. ¿Quieres que te suban al desayuno? Mejor me bajo a la cocina. Que te sirvan en el desayunador. Ay, antes de bajar, te bañas, te peinas... ...y te pones un vestido de los que te dieron mis hermanas. Mejor me bajo así. Si es más rápido. Ay, Rosa, Rosa. ¿Y ahora qué? ¿Ya te pusiste triste? Te pones haberte casado conmigo, ¿verdad? Y haberme traído a vivir aquí, ¿no? ¿Qué sabes qué, Ricardo? Si tú quisieras, nos podríamos ir a vivir a la casa de Manina Tomasa. Porque, ¿sabes qué? Es que ahí vamos a vivir como sea, como queremos. Y sin que nadie nos critique. ¿Quién puede vivir ahí, Rosa? ¿Cómo que quién? Si yo vivía. Ahora vive Manina. Eso no es vivir, Rosa. Carlos, que yo te quiero. Te quiero mucho. Si es verdad que tú me quieres también, pues es de verdad lo único que me importa. Yo de ti ni quiero dinero, ni que me compres ropa, ni nada de eso. Sí, lo único que quiero es tu cariño. Eres lo mejor que he conocido en mi vida. Lo más puro. Tu inocencia es inconcebible. No te merezco, Rosa. Ya te lo he dicho. No te merezco. Oye, Ricardo. ¿Sabes qué? Yo, yo quisiera tener un hijo. No, eso no. ¿Cómo no? ¿No quieres que tengamos un hijo? ¿Eh? No lo digas ni en broma, Rosa. Sería algo terrible que no me perdonaría nunca. Y ahora, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hijo tuyo y mío. Para quererlos mucho, así. Y que nos diga papá y mamá. Basta ya, Rosa. No sabes lo que dices. Dios te libre de tener un hijo ahora. No, no vamos a tener hijos. Por ahora no, Rosa. Por ahora no. Hasta luego. Súbalas al cuarto de huéspedes, Rufino. El cuarto de huéspedes queda junto a la recámara de los tórtolos. ¡Ay, magnífica idea, Dulcina! Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Leónela? Pues aquí, decidida a quedarme unos días con ustedes. Bienvenida. Con permiso. Tengo prisa. Que te vaya bien. Dios te libre de tener un hijo ahora. Ay, Chihuahua se le olvidó dando un beso. Bueno, ahora vamos a platicar a solas en el despacho. ¡Ricardo! ¡Ay, yo sé! ¡Ricardo! ¡Rosa! ¿Pero qué modales son esos? ¡Muera que Ricardo se fue sin darle un beso! ¡No pierdas el tiempo! ¡Ricardo ya se fue! ¡Ay, joder! ¡Qué mala pata! ¡Rosa! ¿Qué onda? ¡Ay, déjala, Dulcina! Sí se le oye muy simpática su manera natural de hablar. ¿Hola, Rosa? Soy Leonela. Leonela Villarreal. No sé si te habrán dicho que vengo a pasar una temporadita con ustedes. Sí, Dulcina me dijo. ¿No quieres saludarme? ¿Es falta de educación dejar una mano amiga extendida? Así me gusta. Espero que nos llevemos muy bien durante mi estancia aquí. Quiero ser para ti como... como una hermana. ¡Sálvate! Soy yo. Rosa, salvate. Tengo triste el corazón. Rosa, salvate. Rosa, salvate. Que Él me hable como lo hago yo. Tengo ti como lo hago yo. Que Dios sijose está tan auto. Son, ya está. Lam đây. Amén.